Soy un chofer de una empresa y me afecta, pues tengo que ir a rodearle para entregar, entregar lo que tengo que entregar, pues. ¿Pasas con mucha frecuencia para estos lados? Pues cada, una vez a la semana, tal vez. Una vez a la semana, entreguas este tramo. Oye, ¿a qué colonia cruzas, pues, acá? Villas de San Juan. Villas de San Juan. ¿Tú qué crees o cuál sería tu llamado, pues, aquí a las autoridades para que se enfocaran, pues, en este tipo de tramos, cuando se hicieron este tipo de desastres naturales? Pues, no sé, hacer un puente o algo, algo para comunicar las vías sin que afecte el tráfico, el tránsito. Todos los niños de acá que vienen a la escuela. Ahorita está... No, no vienen. Hay que hacerle la vuelta hasta aquí. No, no pasan los carros. De hecho, tiene que bajar el agua toda, para que se limpie. Toda esta tierra es tierra que trajo, porque se vio sacar el agua la primera vez que subió. Ya veo. De hecho, aquí había pavimento. Hay que limpiar o van a esperar a que pase todo esto. Yo creo que hasta que baje, porque sí vino protección civil. Pues, que mucha gente también viene de este lado, basta para sacar a los carros. No, pero sí es pérdida de tiempo para llegar al trabajo o para llegar a la escuela. La única entrada y salida de Villa de San Juan es la de aquí de la Olímpica y la que va para Duarte. Esta servía como desahogo, pero... La semana pasada se metió un explore, arriba de la puerta, arriba de la ventana. ¿Qué pasa? La dimensión. ¿Qué pasa?